y son muchos los seguidores del desafío que manifiestan que después del triunfo de Natalia ella ha tomado las cosas de otra manera, pues muchos seguidores manifiestan que la ven un poco crecida y muy mandona y que ella inició a tener problemas con sus compañeros, pues Natalia dejó claro que a Kevin no lo toquen que el chaleco se lo deben de colocar a Hércules lo cierto es que Natalia ya empezó a tener algunos inconvenientes con sus compañeros del equipo Omega pues muchos manifiestan que las cosas no son así como ella las dice lo cierto es que muchos seguidores del desafío piden que ojalá Natalia haga las cosas bien para que permanezca en competencia, que el hecho de que le haya ganado a Dickson no la hace mejor participante que los demás, pues estos solo son algunos comentarios que hay en redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!